La creatividad de estos muchachos que se subieron al techo para llevar a ese amigo que estaba enfermo. Como no podían entrar en la casa en la que estaba Jesús a causa de la multitud, no tuvieron mejor idea que subir por la terraza. Y desde ahí bajaron al enfermo con la camilla. Dice el texto, lo pusieron delante de Jesús. Cuando amamos a alguien, no existen impedimentos para desearle el bien. No haces otra cosa que procurar que esa persona esté delante de Jesús. ¿Cómo hacer esto? Primero, orá por esa persona a la que amás. Segundo, sé paciente como el maestro. Acordate que somos libres. Cada uno tiene sus tiempos, sus momentos, sus historias. Tercero, sé creativo. Si tenés que romper el techo, rompelo. En este adviento te propongo reflexionar qué persona, quizás algún familiar, algún amigo, un compañero, puede estar paralizado en su vida y necesitado de Jesús. Vamos a procurar ponerlo delante del maestro. Vamos que se puede, en este adviento, a transitar azoteas.